Buah hermano, sin comadar ni repa Echete Buah hermano, sin comadar ni repa Mi hermano, sin comadar ni repa Buah Chete Cállate Se lo para, me chocó con la cola Buah No me lo crees No vamos Oye oso A ver Mano se va a pagar ¿Qué cosa? Yo quiero mucho Mano yo voy Un besito Oso voy a poner esa wea Osea oso, Nacho voy a poner esa wea en el video Por favor ¿Qué dijeron? Cualquier cosa no voten por el nico Que voy a votar Por el nico no voten nunca Que a este punto hemos aprendido todos creo Todos perdimos una luca por este Si quieren arriesgarse voten por mi Si quieren arriesgarse voten por mi Y nico mapu también Nico mapu parece que le picó una beja en la cara ¿Qué dijeron? Nico mapu tienen los meos pomulos Nico mapu tienen los meos cachetes Nico mapu tiene los meos cachetes Nuuuuuuu La ish hermano Y el de amarillo No Seguí de todo Seguí de todo Todo es uno we, buen chavo Soy el trompo, soy el trompo Yo gana, y por cierto no pasa y ya pasa Pero por qué se puso dos leañas a darüllt ¿Cómo se quedó? Ahhhh Hermano, esto no tiene sentido Tu vida no tiene sentido Esto me entiende Tienes sentido Seis Hacker hermano y todo jalao Hermano ¿De dónde chucha tengo que llegar? Al punto rojo Ah, put crossover No, no, juega Que joder Se debe tener ¿Qué pasa? ¡Pero Nati, cuida! Hola como va, cacho Hola Bruno Por querer pasearme No soy un imbécil Hermano, no se controló el avión Y quiero ser piloto ¿Quién es buen que se meanestraceo todavía? Hola ¿Quién es que en todo caso ¿Quién es que todavía están...? ¡Pero weón! No lo puedo decir, weón No he hecho mancacado en la vida donde vino Controlo hermano, controlo como mario cruy Hola, hola cruy cruy Conche de tu madre Dale a gustito Hermano No Me talé como Wario No, me lo he hecho esto Es muy fácil de medirte Es muy fácil de medirte Como Mario Bros Dale caballito, toda la rampa Te salió super bien, te salió super bien No 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 Me asusté Hermano Me asusté A ver, le intento, le intento Intento, le intento No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Lo entendiste todo No 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 La viste Me salve pero Oh No Casi me caigo Con el Con el Volte Pauro No No Se hizo What? aaaaaaaj jajaja Pueda, largamos Cuando lleguen con el auto de Paco Prepárense, vayan Vayan lo mas peor posible porque sino se van a ir a la mierda Yo cuando probé esta cuestión Me acuerdo que la una La cuestión que mas me costó fue esta Es el auto de Paco se cerrará Exacto Puedo ir como en un muerto Esto es difícil Si se puede controlar hermano, todo esta en las fuerzas del terror ¿Todo esta en las fuerzas del terror? Coja a tu marido, fila a mi mamá ¿Quién se pega tan mea multileta a nadie? Yo, hermano Esta buena esa multileta, Castro Dale titan, yo se que tu podemos jugar Yo no puedo parar hermano Yo no puedo parar Yo no puedo parar Que manera es la manera de los dios Sudro Bueno soy Cristiano Bessi ¿Qué estoy haciendo? Un poquito auto hermano ¿Puedo girar? No La vecina La Bibi Piche Que buena La Bibi Rosalina La Bibi Rosalina Me ha hecho un comentario, Castro por favor Pero Diego, ¿qué hace aquí? ¿Qué hacen aquí? Estaba si va bien Oye Castro Dime Eh, ¿cómo fue el plástico? Todos Malo Imaginen que hay todo mal detenido que todavía hay otro Toda la gente me está mirando porque soy capora Uy hermano Malo es el caporal Wtf El poder del caporal Es el caporal El poder del caporal No, no, wey Mano, wey jaladísimo 1, 1, 1 2 1 No, no wey ah en castro le está dando mucha competencia al nico por ser un mal piloto jajaja jajaja ¡Puede a tocar o weón! Cuidado Castro ¡C Castro weón cuidado! Pero que se bajó la velocidad la weón cae ahí Que abuejona más grande El pago no puede decir esta mierda jajajaja ¡Pero a Castro! ¡Puede a morirlo weón! ¡A la mano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Dale Castro, no la caguí ahora Bueno, cuando la caguí Ya la estáis cagando Madre! Que bueno, todo controlado por el culo Nooo No es Nacholio Nooo No, no Que bueno este avión Por que todos los aviones se están suicidando? Es Nacholio Mira we Es Nacholio Madre que weá esta pasando Sin fracaso me va a pasar hasta el Bruno Jajaja No hermano, no creo que pase eso Tu confieres en Dios Puta Pucha madre Ahí esta con un cero ¿Pero de donde esta esta wea? Jajaja Esta aca atrada weona No weona No weona No weona Es que truca directamente con la wea No weona No weona No No weona No, no, no Que pasa si te voto hermano Que pasa si te voto? Dime Dime hermano Dime hermano Dime hermano Que pasa si te voto? Oh Cucha a tu madre Que fue hermano Dime hermano Jajaja No No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que no se me va a hacer nada que dices que es esta... El primo iba a llegar con el carrito del Golfi y ya estuvimos todos tarde y de repente llegaba el otro avión y lo botaba. No, va, no, no.